Sí, efectivamente, como decís, estuvimos el día sábado con Germán Sechi en la ciudad de Galvez en una capacitación que se brindó para toda la provincia, la cual, bueno, trataba un poco de lo que son los accidentes aéreos y ferroviarios. Es una capacitación relativamente nueva, me refiero a que tiene que ver con temas de actualidad o con capacitaciones que son, como te digo, relativamente nuevas en el aspecto ferroviario y aéreo. Sí, un poco por el avance de estos tiempos, como ustedes sabrán, el tema de lo que es el servicio de UTB, de Aeroemergencias, en donde nosotros como bomberos realizamos lo que es la prevención, tanto en el aterrizaje como en el despegue, y también un poco el avance de lo que es un poco el tren de pasajeros, que, bueno, empieza un poco a sonar en la zona, y brindado por una agencia de corta edad, una agencia que nace en el 2019, pertenece al gobierno, que es la Junta de Seguridad del Transporte, fueron ellos quienes brindaron esta capacitación. Esta entidad, un poco lo que se dedica es la investigación de accidentes e incidentes, y, bueno, obviamente aéreos, ferroviarios, navales, y también de tránsito vehicular, con el fin de, bueno, generar un poco algunas recomendaciones para que, bueno, tengamos un poco servicios de transporte mucho más seguros. Entonces, bueno, un poco la visión de ellos, cómo van analizando todos estos crecimientos y todas estas nuevas tecnologías y todo lo que vamos teniendo un poco en la zona, y recomendaciones hacia nosotros en cómo manejarnos, cómo trabajar un poco en conjunto con ellos, desde el punto de vista de lo que ellos investigan, también para darnos una mano mutuamente. ¿Esta capacitación, David, es algo que te gustó a nivel personal para hacerla? ¿Es algo que, bueno, desde el cuartel dijeron, bueno, alguien tiene que ir a capacitarse en estos temas? ¿Hubo un pedido de parte de la regional o de la federación? Bueno, bien, esto un poco fue solicitado por las jefaturas regionales de acá de nuestra zona, y bueno, se consiguió este contacto y se ofreció el que podía ir, y bueno, como había disponibilidad, obviamente no dudé en anotarme, como te comentabas, algo nuevo, y son cosas que uno va escuchando, conociendo de voz en voz, pero está bueno conocerlo un poco mejor por los profesionales. Ustedes, digo, los bomberos de Amtron son de realizar permanentemente capacitaciones, perfeccionamientos, este tema, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Es algo que, como decís vos, hoy por hoy lo tienen que saber, lo tienen que tener por esta actualidad que tenemos de un helicóptero que cada tanto viene a la ciudad, o el mismo tren de pasajeros, que está pasando por la ciudad y por la zona? Sí, la verdad que es interesante, como decías, son cosas muy nuevas, lo que es el UTB, hay muchas cosas que van apareciendo, fue una capacitación un poco práctica ahí con el helicóptero para dar una recorrida por él y conocer todas las medidas de seguridad que tiene. ¿Hubo teoría y práctica todo? Hubo práctica, que fue al inicio, alrededor del helicóptero, dimos una vuelta, por quienes son los que comandan un poco todo este tema, y bueno, nos explicaban cómo actuarían ellos en caso de, normalmente, pasaría más que nada en uno de estos servicios que se brinda del servicio de UTB, ¿no es cierto? Las probabilidades de que pase acá un accidente con una aeronave, entendemos que obviamente son muy bajas, pero no quiere decir que vaya a pasar. Entonces se trabajó más que nada haciendo hincapié en este servicio, nos explicaron qué hacer en el caso de que ellos tengan un problema, dónde están las medidas de seguridad, el tema del combustible, cómo rescatar a los, tanto a los tripulantes, como en el caso de que se lleve también a una víctima. Y en el caso, obviamente, de lo que es el transporte de tren, de pasajeros, como decís, se empieza a ver cada vez más recorridos. Hoy en día, el 60% de lo que es el sistema ferroviario es nacional, pero también tenemos empresas privadas. Entonces, entender cómo trabajan tanto lo que es a nivel nacional, como lo privado, cómo se manejan ellos, un poco la concepción de lo que son los vagones, no es lo mismo un vagón de carga que un vagón de pasajeros. Entonces, es algo que nos abre un poco el abanico y, bueno, tenemos que estar allomándonos a todo lo que son las nuevas tecnologías que van saliendo y cómo se van manejando ellos, porque tenemos acá una gran continuidad de estos vehículos hoy en día. Uno piensa en la posibilidad de algún accidente ferroviario, David, ojalá que nunca, ¿no? En el caso de que se presente, por lo que viste en este curso, en esta capacitación, ¿ustedes tendrían las máquinas, herramientas necesarias para poder trabajar en un accidente ferroviario? ¿Serían más o menos las mismas que las que utilizan en algún accidente automovilístico? Sí, sí. Básicamente sería un poco ahí muy parecido. Hay que tener algunas recomendaciones. Por ejemplo, todo lo que sea ferroviario lleva un generador eléctrico, lo cual está alimentado a muy altas tensiones. Entonces, bueno, es un poco una consideración más a tener. Después lo demás, sí, básicamente se trabaja como si fuese un vehículo. Obviamente es una estructura diferente, otra altura diferente, pero sí, básicamente lo podríamos trabajar tranquilamente. David, cuando ustedes realizan este tipo de capacitaciones, en esta oportunidad vos lo hiciste de manera individual, ¿hay posibilidades de bajar después estos conceptos, este conocimiento al resto del grupo, al resto del cuartel? Sí, sí, tal cual es la idea, porque creo que lo importante de todas estas capacitaciones y rubros muy ahí particulares, lo importante es transmitirle los conocimientos a los demás compañeros, porque en una salida vamos a estar trabajando todos juntos. Nunca vamos una o dos personas. Entonces es importante transmitirlo y que trabajemos todos en la misma sintonía. ¿Es una capacitación que empezó y terminó en el día o va a tener otros capítulos? Sí, sí, fue en un solo día. Arrancó alrededor de las 2 de la tarde. Bomberos de toda la provincia, ¿no? Sí, sí, terminó alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Bomberos, como decís, de toda la provincia, alrededor de 50 o 60 bomberos, más o menos. ¡Gracias!